Gracias Señor Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una alegría para cantar y morir Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Y destruir mi vida trayéndome a mi Dios Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en victoria al Señor Hermanos y hermanas, agarrarse del Señor El diablo nunca puede, si clamamos a Dios Márchale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder En el nombre de Jesús Señor Señor Hermano y hermana Tú que tienes un ministerio Por tu amor Por tu amor Gracias Señor Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una iglesia para cantar y morir Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Destruir mi vida trayéndome a mi Dios Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en victoria al Señor Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas, agarrarse del Señor El diablo nunca puede, si clamamos a Dios Márchale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder En el nombre de Jesús Mi Señor Mi Señor Mi Señor Ahora yo te canto en victoria, Padre Mi Señor 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 Mi Señor